Y continuamos con toda la emoción de Miss Mundo de Puerto Rico. Hoy le tenemos una sorpresa. Queremos recordar ese momento tan emocionante donde fue coronada nuestra queridísima Wignelia Merced. Veamos. At Miss World 1975 es Miss Puerto Rico. Increíble sensación aquí en el Albert Hall. Wignelia Merced, 18 años, absolute pandemonium breaking out there. She's overcome with emotion. You've pushed onto the stage to receive her prize. £3,000 en cash. The Miss World Championship Trophy. She gets a minimum guaranteed earnings of £10,000 over the next year and also the opportunity to earn another £50,000 during her year as the Silver Jubilee Miss World. Sitting on the throne and the cape goes on now. Obviously, a little bit flummoxed. And here is the great moment for Wignelia Merced of Puerto Rico. Receiving the orb and the scepter of office now. Ladies and gentlemen, Miss Puerto Rico is now Miss World 1975. ¡Qué emocionante y maravilloso momento! Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Ya tengo Edwin Rodríguez, por favor, representante de nuestros contadores. Aquí tenemos el sobre con la determinación final del jurado. Señoras y señores. ¡Ay! Ahora sí, Fernando. ¡Llegó el momento! Fernando, no hagamos más. Cuarta finalista es Juncos, Libny García. Fuerte aplauso para Miss Juncos. La tercera finalista en la noche de hoy es Miss Isabela Amanda Díaz. Fuerte aplauso para ellas. Y la segunda finalista lo es Miss Vega Baja Melisa Serrano. Y finalmente, amigas y amigos, entre estas dos candidatas está la que llevará el título de Miss Mundo de Puerto Rico 2009. Y Miss Mundo de Puerto Rico 2009 es... ¿Cuál será? ¿Cuál será ella? Lo sabremos al regreso de esta pausa comercial. No se vayan, que enseguida regresamos. No se retiren, que Miss Mundo continúa. Sabias que la primera Miss Mundo con rasgos asiáticos es Sidi Sa, de la República Popular de China, en el 2007. Y este es, amigas y amigos, el momento más memorable y glamoroso de la noche entre estas dos jóvenes... ...reina. Debemos mencionar que si nuestra reina no puede cumplir con sus obligaciones, el título pasará a la primera finalista. El nombre que mencione será el de la joven que ostente a partir de ahora el título de Miss Mundo de Puerto Rico. Y la ganadora es... ¡Payamón! ¡Jennifer Colón! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Felicidades, Miss Payamón! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Y Borosini presenta la corona. ¡Muchas felicidades! ¡Giannifer Colón! ¡Nuestra nueva Miss Mundo de Puerto Rico 2009! puerto rico tiene una nueva reina de belleza ella es jennifer colón mis mundo de puerto rico 2009 y les esperamos con la bendición de dios el próximo año felicidades a la nueva estrella ya puerto rico tiene una nueva reina gracias mil por habernos acompañado y hasta el próximo año esto fue mis mundo de puerto rico 2009 hasta el próximo año y y y y